Muy buenas a todos, soy Abe y aquí os traigo una nueva noticia Bien, noticia curiosa que ha salido en el cual pues está enfocada a Game Freak y a Pokémon en el sentido de que pues esto lo podemos considerar como un rumor porque tampoco es nada oficial solo ha salido de una persona que se llama NeoGaf que de un... esta persona se la ha contado otra en el cual pues esta persona le contó hace tiempo que antes de que saliera Pokémon Blanco 2 y Negro 2 pues que iban a salir y que pues acertó por lo tanto pues también le ha contado esto pero podemos considerarla como un rumor y aunque no sea un rumor creo que Game Freak y Nintendo no lo van a decir es verdad pero puede ser una curiosidad o un dato ¿y qué es? pues bien al parecer Game Freak tenía planeado lanzar Pokémon en diferentes multiplataformas es decir en Microsoft y en Sony ¿y por qué lo digo? pues bien todo esto viene pues debido a a la salida de Nintendo 3DS el primer modelo al mercado ya que cuando salió pues Nintendo no esperaba que se vendieran tan pocas consolas y la consola tardó en despegar bueno que no despegaba y que no le iba tan bien y que para poder despegarla y convertirse en la consola que es ahora pues tuvieron que rebajar el precio bueno vamos a ver el primer modelo no era básicamente muy bueno es decir ya que el 3D no era prácticamente un un super select y por lo tanto pues cadecía un poco de de ergonomía en la consola pues bien Game Freak pues se dio de cuenta de este dato y dijo que pues no le veía futuro a esta consola es decir en periodo de largo plazo y por lo tanto pues pues para salvar guardar salvar guardar la marca Pokémon y poder sobrevivir ya que en Nintendo 2DS ya estaba prácticamente finalizada su vida y Wii también pues decidieron lanzarlo en bueno pensaron la idea en lanzarlo en Sony y en Microsoft en una multiplataforma pero que pasa pues que Nintendo debió de interferir en eso y ya que diréis si es que Game Freak es Pokémon no Game Freak es una sola parte es como la herencia cuando se fallece esa persona esa herencia se reparte en tres partes es decir o la empresa de Pepito Fulanito está repartida en tres personas para que lo entendáis mejor es decir con lo cual para hacer ejecutar una opción tiene que aprobarse las tres partes es decir una parte solo no puede ejecutar acciones sobre la empresa porque no está actualizado y es lo que pasa lo mismo ya que la marca Pokémon está dividida en tres empresas que es Game Freak en Nintendo y creo que la otra no me acuerdo cual es Creative Inors o INC o algo así esas tres tienen que llegar a un acuerdo pues en el cual pues se llegó a un acuerdo y no salió adelante es decir más Nintendo dijo que nada era llena que tú no te las llevas a otra multiplataforma y casualidades del destino que después pues se lanzó Pokémon X y Pokémon Y y Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha para las consolas 3DS y el resultado fue más que bueno ya que pues consiguieron reavivar la marca y consiguieron crear unos juegos muy buenos y poder experimentar todo el potencial y en el cual pues la jugada lo salió bien pero claro Nintendo tuvo que rebajar la consola del precio y tenía miedo de si saco un juego y la consola no despega y es una marca Pokémon pues me voy a estrellar en la pared como no se venda claro pero en ese momento se arriesgó y mira que hubiera salido si no se hubiera lanzado esos Pokémon Pokémon X y Pokémon Y en Nintendo 3DS en más vamos a ver vamos a ser justo Pokémon es una serie de Nintendo es como si Mario se lanzara en PlayStation en Sony y en Microsoft no pegan ni con cola porque Sony y Microsoft tienen su público es decir que es y tienen un catálogo que no pegan es decir tú vas a meter Pokémon con un chart de Call of Duty GTA Juegos de Juegos de Juegos de Acción pues Resistance Battlefield todos estos no pegan es decir porque Sony tiene ya sus marcas sus burkes insignia con un Metal Gear mejor dicho que si lanzo una consola Pokémon pues no pegan porque está innovando sus juegos a un público diferente aunque yo juegue a Call of Duty y luego juegue a Pokémon pero en sí en verdad es lanzar en una plataforma un tío que juega GTA pues tío no va a retroceder a comprarse un juego para la para la PS4 de una franquicia de Nintendo es que no pegan ni con cola y con Microsoft menos es decir es como es perder la esencia de ti mismo que quiere decir pues que si yo soy amable soy educado y viene una persona que es grosera y es mal educada yo para estar a la par de él yo soy también igual aunque no me pegue ni con cola pero es lo mismo pues esto es lo mismo igual es decir que no pegue ni con cola con lo tanto yo creo que la decisión de Nintendo fue acertada no se sabrá nunca si llegará esto a buen puerto o si se sabrá o no pero bueno es un rumor que curioso así que nada más un saludo y hasta luego